Buena Buenas Estamos de donde lo dejamos que habíamos entrado en la parte inferior Lo primero que deberíamos hacer es Ir a grabar arriba del todo Por eso es lo mas Lo mas sano Verga pero cuanto tiempo y cuanto No me joda, agarro una buena área A ver si fuera villito Yo creo que lo unico que salva este trasle Es el visor Creo que es lo unico, asi asi todo Se ve un poco diferente al otro Pero de resto es una asquerosidad Ya pero no joda 55.000 tablas O por la blanca o por la negra Que si no me equivoco están sumergidas Me estoy escuchando a alguien en calentar No hay manera de llegar allá porque... No hay manera de llegar allá porque... Me quede... Me quede... Me estancado Tendré que bajar mas Vamos, wey No hay dentro No hay que decir que no... No abre la boca sino que está aquí cuando está cercano. Llegatelo. No, 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 no. No, 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 no. Ya me acuerdo que esta vaina te la decían. No sé de qué mierda van, pero después iré a ir hacia luego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero no, no voy a poder, definitivamente Pero iría a investigar lo que... Bueno, dejaron estas cabezas de Kulidin Debería volver a esta zona y... Hay que... Creo que... Bueno, no sé qué pasó, que se quedó como la imagen pegada No sé si en el video se va a notar o no Pero... Continuemos Sí, bueno, vamos a regresar Bueno, por aquí abajo a ver qué... Vaya manera de gastar 5 misiles, ¿verdad? Ah, yo no recuerdo dónde está todo No quería entrarle por el policía y la vacía No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Nada, 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 no escucho son Aquí abajo Aquí abajo hay una baña No hay una baña, se van a dejar en un super barco ¿O que más? ¡Joder! No, no, no. Me caí para donde quería venir mi pecho. No voy a poder sacar esa barba. Me vuelvo en el agua. Uy, no pego. Uy, casi mucho se me vuelve. Me vuelvo en el agua. Qué joda. Un huevo. Seguramente es culpa de este traje mierda, que no aguanta dos coñazos. Al despego es una mierda. No, 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 no. No, 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 no. Seguro que todo este negocio aquí no te has puesto de algo. Tienes que aviarlo. No, 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 no. No como que sí te has puesto de todo lado. No, 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 no. No, no, no... No, no. No, no, no. ¡No, no! Me asistimos. Estoy sincera y no me amamos. ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Puedo ver algo que me cago? No lo busco. Está bien la vainilla. Pensaba que tenía que volver a ascender. ¿Para qué no? Porque sea como sea, tengo que volver al asiento. Me perseguía en Internet de las Reliables de otros días, Perdidos Cuando el components de esto te lo que creesas, sino que volver el este finns. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que? ¿Puedo ver si ya puedo ir a la puerta morada? ¿Y hay que entrar en la... en el lugar de allá? ¿No? Ahí mismo A ver si no hay una puerta morada en el camino Mmm... no Ah, si hay una aquí abajo Creo que esto es un ascensor Como está en el camino, ahorita lo voy a abrir ¿Está encima de tu madre? Me cago, me cago En el conisimo de su madre Vamos a grabar una vez acá ¡Gracias! 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 ¡Huevo! El primer mes es que se despediza como la mierda Ascensor, que huevo, un ascensor No sé a donde mierda va a llevar Tal vez aquí hay una puerta morada, entonces creo que esa es la que tengo que... Tengo que acceder en primer lugar, posiblemente Vamos a ver No, 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 no Estaba de aquí ahí No No, no, no me hagas No, 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 no Si no puedo abrir esa puerta, si no puedo llegar a esa puerta morada, tengo que ir por el otro ascensor, entonces quiero abrir puerta. Esta parte de los huevos fastidiosa, aquí estoy yendo de zona en zona para todos lados, para el río, para adelante, para el lado. No puedo acceder a esa zona, ¿por qué? Porque desde el centro no puedo saltar hasta esa zona que está allá. Necesito un traje, de alguna manera un traje que me permitamos dormir libremente por el rato. No, 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 no. Esto es Hakon, esto es un atajo hacia Hakon. No me interesa. Efectivamente no me rinde en nada pasar por aquí, ¿no? Porque obvio, dudo que por aquí sea... Esto es oscuro, vamos a hacer puertas moradas, aquí hay puerta morada. La pregunta es, ¿tendría acceso? No creo. Vamos a investigar. Vamos a investigar esta parte de acá, esta. A ver qué podemos... A ver qué podemos sacar de ahí, no sé, seguramente hay... Alguna mejora por acá, que vamos a utilizar. Nunca se sabe. Tenemos acceso a este brutal por acá. Lo que no sirve. Ni por el coño, quiero volver otra vez al mundo. Ni por el coño. No, 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 no. Ni derecho. Siga que no había hielo, en esta puerta. Pensaba que sí. Mmm... Hay que accederle por el otro lugar este, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero evidentemente yo sé que es por acá la verga. Esta verga es una verga de información. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Y aquí no hay agua Bienvenidos al mundo oscuro Y bueno vamos a dejar hasta aquí este video